Ellos representan la justicia popular que endereza cada acto ilícito en lo más profundo de nuestro país. Ellos están en aquellos lugares donde la policía no llega o tarda en llegar. No necesitan armas letales, achicotazos o baldazos de agua fría, así de organizados y decididos, estrictas medidas que han dado buenos resultados en nuestras zonas andinas. Y esta semana ha sido colocada en vitrina como una propuesta para la solución de la interminable inseguridad ciudadana de nuestra capital, presentada por Luis Bocanegra, secretario de Fiscalización de las Rondas Urbanas. La inseguridad en Lima, que no lo ha solucionado ningún gobierno, eso queremos nosotros impulsar en todo Lima metropolitana y a nivel nacional. Nosotros hemos preparado ya el proyecto ley para poder incluir las rondas urbanas en la ley 27908, ley de rondas campesinas, porque no podemos administrar justicia, no podemos actuar nosotros mientras no tengamos una ley, no tengamos una autonomía. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo al gobierno y él como rondero, él sí creo que nos va a permitir. Una iniciativa que ha generado varias dudas, pero que tan factible sería emplear estas medidas en nuestra gran capital y que tanta aceptación recibiría en nuestra ciudadanía. ¿Ustedes en las ciudades también puedan apresar a delincuentes, juzgarlos bajo sus normativas? Efectivamente, claro, porque sabemos que la policía no se abastece por el reducido número y vemos que hay mucho derramamiento de sangre, muchos criminales, mucha delincuencia, ¿no? Entonces, la ronda tiene que cooperar con el pueblo. La delincuencia de cada sitio es diferente. O sea, un primer gran, digamos, bloque de diferenciación es la delincuencia urbana, sobre todo en las grandes ciudades como Lima, y otra es la delincuencia rural. Totalmente distinta. Entonces, no confundamos planos. Claro que es viable porque la ronda no utiliza ningún elemento de peligro, solamente utiliza un chicote que eso no mata. Solo desde noviembre del 2020 se han desarticulado más de 1.800 bandas criminales en el país y detenido a más de 109.000 delincuentes. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer en temas de seguridad. Yo he planteado un pacto por la gobernabilidad y por la seguridad ciudadana. Porque la gente cree que la inseguridad ciudadana es un problema de la policía. Y no es así. Yo creo que ahora más que nunca se necesita este pacto de los tres poderes del Estado que coordinen bien a dónde queremos ir. El presidente, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tiene que haber un pacto y una coordinación. Sí, en algunos sitios sí. Si es para apoyar, si es en el sentido de que si la policía necesita ayuda, ¿por qué no? Yo aquí, en todo caso, yo me siento segura, yo veo policías. O sea, no siento esa necesidad de decir que se necesita más gente. Bueno, creo que cada institución tiene su rol, ¿no? Yo creo que en provincias y en temas hasta alejados creo que funciona lo de los ronderos. Pero la Policía Nacional tiene su rol y creo que le compete el tema de la seguridad. Se debería más bien reforzar la seguridad en el tema policial, pero no creo que esa sea la función de un rondero. Eso de traer a los ronderos de la ciudad es un total despropósito, ¿no? Primero que cada zona tiene que tener sus juntas vecinales en la organización de vecinos para cuidarse, porque son los que mejor conocen la zona, en primer lugar. No es que traigan de fuera a algún lado, ni tampoco llevar de la ciudad al campo. Sería el mismo despropósito. Con la total liberación de las restricciones por la pandemia, recién estaríamos viendo la expansión total de la delincuencia. Un duro trabajo para el nuevo gobierno y sus autoridades.